Yo, yo, una vez más, citronico, pasado, presente y libertad, directamente desde el salto, volando alto. Yo, yo, ah, 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 ah. Rompió su celda la verdad Recordamos el pasado y encomendamos el presente hacia la libertad Pasado, presente y libertad En nuestro pequeño planeta nos enfrentamos a un punto crítico En la historia de lo que hagamos con nuestro punto En la actualidad se propagará a través de los siglos Y afectará poderosamente el destino de nuestros descendientes Está al alcance de nuestro poder El destruir nuestra civilización y tal vez nuestra especie también Si sucumbimos a la superstición, la avaricia o la estupidez Podremos hundir nuestro punto en una oscuridad cosporuta Que la época entre el colapso de la civilización clásica y el renacimiento Pero también somos capaces de usar nuestra compasión y nuestra inteligencia Nuestra tecnología y nuestra riqueza Para proveer una vida abundante y significativa para cada habitante de este planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!